Y qué onda mi gente, el día de hoy vamos a ver cómo llegar a modo entrenador a campeón de FIFA pero antes suscríbete al canal, deja tu like y comparte para que puedas participar por un pase estelar totalmente gratis Bueno, como nos podemos dar cuenta en este momento, estaba haciendo varias tácticas y demás hasta que encontré una que me ha funcionado demasiado bien como podemos ver en lo que serían estos encuentros no se gana por demasiada victoria ni mucho menos más sin embargo se hacen unos muy buenos partidos en este caso vamos a ver por ejemplo este jugador que tenía 136 de GRL el cual le ganamos 2-1, vamos a verificar el perfil para ver cómo se encuentra este jugador mirar a ver más o menos su formación y nos podemos dar cuenta que primero tiene un muy buen GRL, segundo tiene una muy buena equipación en realidad está muy pero muy bien también tenemos otros partidos como los que vamos a ver en este momento con victorias de 4-0, un GRL de 137 perdíamos acá contra este jugador pero pues lastimosamente no tuvimos muy buena suerte pero los demás partidos como podemos ver se ganaron muy bien en este momento vamos a ver unas pequeñas imágenes de jugadores que nos tocaban ya con lo que sería su liga de campeón de FIFA y si nos damos cuenta son jugadores que son muy pero muy habilidosos en este momento y a pesar de todo nos emparejarían con estos jugadores ya que pues primero tenemos una muy buena equipación y segundo, como nos damos cuenta, sí o sí íbamos a ganarlos bueno, ya después de haberle mostrado unas que otras equipaciones contra jugadores que estaban muy pero muy chetados vamos a ir a lo que nos interesa, a lo que nos importa cuál es la táctica, cómo funciona y pues cómo emplearla mi gente entonces vamos a mostrar acá muy rapidito primero que nada tenemos la acumulación que la vamos a dejar en la velocidad al 3 ya que es muy importante que los jugadores corran mucho y mucha gente dirá no, Pipe, se me van a cansar demasiado pero tranquilos, no se preocupen que ahorita entra lo más importante la distancia de pases, lo mínimo ¿para qué? para que los jugadores primero que nada siempre estén buscando al jugador más cercano y segundo que no pierdan tanto el balón la mentalidad ofensiva siempre tiene que estar ofensiva para que los jugadores de una otra forma pues sí o sí corran hacia arriba estén atacando siempre para hacer recuperación de balón y demás que es muy importante y la colocación libre será también fundamental ya que con una colocación libre en los jugadores primero que nada siempre van a estar buscando un hueco van a estar en posiciones que no son habituales y por lo general nuestros contrincantes lo van a tener en la colocación en lo que sería ordenado y al hacer esto van a generar muchos huecos a nivel del ataque muchachos entonces la tendencia de pases la vamos a colocar al 3 es muy importante que la tendencia de pases esté al 3 ya que vamos a hacer buena cantidad de pases para poder realizar unos huecos y poder generar muchas opciones de gol la tendencia de centros al mínimo yo la tengo al 1 aunque si tienes jugadores que cabeceen muy bien y demás puedes dejarla también lo que sería al 2 te va a ayudar un poco más pero en mi caso me gusta al 1 ya que mis jugadores no son tan altos tendencia de tiros al 2 muchachos para que si o si cada vez que estén llegando al área le peguen también desde afuera así generando muchos tiros de esquina para que podamos generar más goles también lo que sería la colocación la vamos a dejar libre recuerden a mi me gusta que los jugadores si o si se desempeñen en su juego habitual y recuerden que es muy importante ver las cartas si tienen ataque, defensa, medio en lo que sería ataque y defensa para que así puedas hacer un muy buen equipo muchachos recuerden que no solamente es el costo del equipo sino también cómo lo uses qué jugadores tengas para cambio que ese es otro punto que ya les voy a tocar y por último lo que sería la defensa muchachos es muy importante la presión al máximo si o si la presión siempre tiene que estar al máximo muchachos para que podamos recuperar ese valor un poco más rápido y pues por qué no obligar a que realicen un mal pase o que hagan el error la amplitud al 2 muchachos al 3 no ya al 3 jugadores tienden a desorganizarse un poco tienden a perder el balón entonces la amplitud máximo al 2 si puedes al 1 también fenomenal agresividad al 2 acá varía lo que pasa es que cuando colocaba agresividad al 3 en ocasiones los jugadores tienden a ganar pero también tienden a perder lo que sería el balón entonces no sé la trampa de fuera de juego me parece que en ocasiones sirve no en todas pero sí les va a funcionar muchas veces entonces por eso lo tengo en lo que sería en trampa de fuego les digo también por último es muy importante muchachos cuando vayan ganando el partido 2 a 0 cuando vayan así pongan control de balón muchachos pongan control de balón aparte de que van a realizar más goles segundo van a quemar mucho más tiempo con sus jugadores esto les va a ayudar demasiado a que sí o sí puedan ganar los partidos un poco más fácil muchachos y ya por último lo que sería a nivel de su equipo es muy pero muy importante muchachos que tengan buenos cambios entonces en mi caso por lo general yo siempre coloco mi titularidad al máximo muchachos y cuando ya voy a minutos 50, 60 oigo que algún jugador no está rindiendo tengo jugador de delantera como podemos ver tengo jugadores de medio campo y tengo jugador de defensa para poder realizar cualquier cambio en cualquier momento del partido si yo considero que dentro del mismo pues hay un jugador que no está rindiendo al máximo lo que hago es cambiarlo y verán que les va a funcionar demasiado bien muchachos no siendo más parceros espero les haya gustado el video recuerden suscribirse al canal recuerden darle me gusta al video comentar como aparecen en FIFA Mobile para que puedan ganar ese pase estelar mi gente no siendo más cuídense hasta una próxima y chao chao y chao chao Gracias.